El deporte es sin duda una gran apuesta para la localidad, es por ello que este año se han vuelto a sumar disciplinas que fueron importantes en el pasado como el bicicross. El entrenador John Alexander Cortés junto con los deportistas han venido recuperando el escenario y por supuesto el proceso. El inicio en este año 2024 ha sido complejo porque los niños estaban muy ausentes en la disciplina, el escenario estaba en abandono total, pero a la fecha de este mes de agosto ya se puede notar como hemos mejorado el proceso, con los niños, con el escenario hemos podido avanzar bastante pese a las dificultades climáticas, en las diferentes categorías están participando alrededor de 28 o 30 niños, semillero, mini riders, categorías escolares, intercolegiados y sub-17. Los nuevos inicios de la monitoría de bicicross generan expectativas y sueños entre los pequeños. En cada morro, peralte y espacio se rueda con la expectativa de volver a ser protagonistas. A mí me gustan desportes porque estos días le dije a mi mamá que si podía ir, ella dijo que no, no, porque no tenía en casco, ni las gafas, ni los guantes, no me dejaba venir. A estos días que me regalaron alguien de cumpleaños en casco y la vecina que me la dio mi papá y las gafas y en casco, pude venir acá a montar. A estos días le voy a dar muy duro porque estoy ahí para otro mundo a competir, le tengo que dar duro. Muy buenos porque yo, a mí me gusta el deporte porque uno puede volar, uno va aprendiendo de ella poquito. Es que en estos días vamos a la competencia, creo que en octubre o algo así. Y yo no lo sé, yo me voy a ir en primer lugar. Es un proceso demasiado complejo porque es un deporte que no es para nada barato, empezando pues porque las bicis están caras y los implementos deportivos como lo son el casco, los uniformes y los guantes. Todo está demasiado costoso, pero los niños y las familias hacen el mayor esfuerzo para que ellos realicen la actividad que más les gusta. Para estos próximos días se vienen eventos intercolegiados, en carepa y se viene la final departamental en el municipio de Andes para categoría sub-17. Aún falta para tener en las condiciones ideales el escenario, también el proceso deportivo que avanza cada día. Hay voluntad del ente deportivo, el profe como cariñosamente los chicos llaman a su mentor y especialmente el de los niños y jóvenes participantes.